Muy buenas a todos, ¿qué haces amigos? Yo soy Bicabex99 Bueno chasers, estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno chasers, os prometí que el siguiente vídeo sería un gameplay Pero bueno, esto no lo va a ser Esto es nada más un vídeo informativo que quiero hacer Que es muy pero que muy especial Vale, lo primero que quiero deciros es que quiero hacer Un especial para navidad Y me gustaría hacerlo con vosotros, mis suscriptores ¿Y cómo quiero hacerlo? Vale Tengo una idea en la cabeza, ¿vale? Y bueno, he estado hablando con Con unos cuantos amigos Para hacerlo Y lo que yo quiero hacer Es que cada uno de vosotros me mandéis un vídeo vuestro Grabándoos a vosotros mismos Felicitándome por el canal si queréis Es decir, si queréis felicitarme por mis suscriptores O lo que sea, pues lo podéis hacer Y mandándome a mí Es decir, y a todos mis suscriptores y a todo el mundo Una feliz navidad y año Y la verdad es que me gustaría Que lo hiciéramos todos Es decir, que lo hiciéramos la mayor cantidad de gente posible Ya que yo creo que sería un pedazo de vídeo Ya tengo unas cuantas personas que me han estado pasando Amigos míos y tal del WhatsApp Y bueno, ¿cómo quiero que me lo paséis el vídeo? Vale, me lo podéis pasar por Instagram Os dejaré el enlace de mi Instagram Lo dejaré en la descripción del canal Y bueno, si podéis por favor Me mandáis un direct Y me lo ponéis por ahí o lo que sea O si eso os agrego ya WhatsApp y tal Y ya me lo mandáis por ahí La verdad es que me gustaría que colaborarais Todos los que podáis Porque quiero hacer un vídeo bastante especial Y aún no lo sé, ¿vale? Pero puede ser que participe un gran Y cuando digo gran me refiero a un gran youtuber No a un youtuber de 10 mil o por ahí No, 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 muchísimos más Un youtuber que estoy seguro de que muchos conocéis No voy a decir su nombre porque aún no está nada No está nada Aún no está nada a 100% Pero puede ser que sí que lo sea Muchísimas gracias chavales Os prometo que no os arrepentiréis con ese youtuber Si es que al final Si es que al final consigo que haga ese vídeo conmigo Y muchísimas gracias Dadle a like, suscribiros Si no lo estáis, compartid con vuestros amigos Que ayuda mucho Y nos veremos en el siguiente vídeo Adiós